¿Por qué no te dedicas un poco más a contarnos cuentos? Me ha llegado el clamor, no digo clamor, el pedido insistente de mucha gente que dice ¿Por qué no te dedicas un poco más a contarnos cuentos? Yo pienso que gente más grande, que quizás años atrás, 30, 40 años atrás, eran más jovencitos y les encantaba escuchar cuentos. Muchos de esos recuerdan esos cuentos o lo han vuelto a leer en libros, y les gustaría volverlo a escuchar. A mí me parece a veces una particularidad tener que repetir el mismo cuento, porque nunca salen igual. Pero esta vez les quiero contar uno, que una señora de Salta lo llamaba Tejiendo Hilos, pero en realidad se llama El Hilo Primordial. Cuente que una arañita, de esas viajeras de la primavera que vienen esas, que se llaman babas del diablo, así que van flotando por el aire, quedó encallada en una rama de un árbol y quedó ahí flotando, y por instinto o por lo que sea, yo creo que por su propia realidad, se tiró al piso, pero fue dejando un hilo a tirarse ese piso, y enganchó la punta del hilo allá abajo en una rama que quedó tendido entonces el hilo entre el lugar donde había llegado aterrizado, o arborizado diríamos, y donde ella finalmente aterrizó largándose. Bueno, y como se hacía la tardecita, volvió a subir por ese hilo y se durmió la noche allá. Al día siguiente bajó de vuelta y empezó a tejer una pequeña telita donde iba cazando insectos muy diminutos, pero que a ella le servían para vivir y comer. Y así fue creciendo, a medida que crecía, que engordaba, iba poniendo más hilos, más cosas, pero siempre había que recurrir necesariamente a ese hilo primordial que bajaba de arriba, que era muy sólido y que mantenía firme toda la red. Y así pasó el tiempo y al final la araña se había vuelto una araña gorda, pesada, excelente cazadora, tenía todas las victorias que había hecho en su red enorme. Y entonces se puso un día a pensar, se ve que estaba aburrida o estaba panzona, y se puso a pensar, este hilo, este hilo, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene este hilo? Porque todos los días subía para arriba, bajaba a la mañana, a la noche volvía a subir hasta que se cansó, cuando estaba muy pesada, ya no lo hacía más, dejó de subir. Entonces no tenía idea de dónde venía este hilo. Y como no tenía idea, se puso a pensar, ¿y para qué me sirve este hilo si nunca casé nada con este hilo? Yo no necesito cosas inútiles en mi vida. Y en un momento así, medio de ofuscación, o de rabia, o de orgullo, cortó ese hilo, y en ese momento, ¡rum!, toda la red se le derrumbó, la azotó contra el piso, la envolvió toda, y desgraciadamente, cuando salió el sol, se fue como ahorcando y quemando. Se había olvidado que ese hilo primordial era el que sostenía toda la tensión de todos los demás que había hecho en su vida. Cuando suspendemos ese hilo primordial, cuando cortamos esa relación con el lugar de donde venimos, corremos el riesgo de quedar a la deriva y pegarnos el gran porrazo de nuestra vida. Que Dios nos dé la sabiduría de dejar que existan incluso cosas en nuestra vida que no entendemos, pero que sabemos que están y han sido muy útiles. Entre ellos la oración, la oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.